Buenas, buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad, en un nuevo video, y estamos en sesión con la señorita Rocío. Hola. Y vamos a grabar voces, vamos a grabar voces. Esperame que acomodo un poco las cámaras porque salió medio express esto. Ahí está. Esto ahí. El aire, para que no te apunte, le bajo la paleta. Ahí. Y a ver, comentame cómo escuchás la pista. A ver. ¿Estás bien? Sí. Bueno, vamos, vamos a grabar. Cuenta cuatro y arranca. Atendí. Un, dos. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que huele allá. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me rija cuando ahora ya lo sé. Ay, gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierra los dos. Pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, yo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la pared sin tomar sentido y siente lo que me llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque, me haría uno una y otra vez. Si entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, yo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la pared y se toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. La fantasía. La fantasía. Me esperan días y una ilimitada dicha. Es tu guión. La vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. La fantasía. Ahí va. Muy bien. Buena primera toma. Estas no cuentan. Estas sí, de refe. Esta se fue. Ahora le pongo un poco de mezcla. Y vamos con una más. Muy bien. Yo creo que con una toma más ya medianamente lo tenemos. Hay que hacerle la edición. Sí. Pero sí, vamos con una más. Avesame y le mandamos. Dale. Esperá que se me baja. Ah, sí, sí, son ajustables. A ver. Bueno. A ver qué sale. Sí. Un, dos, tres, va. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez. Créeme en por qué. Créeme y verás, no acabará más. No hay. Réeme esta vez, réeme porque me haría como ahora ya lo sé Ay, gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya Nos encierran los dos, hoy sabemos lo que es necesidad Réeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Réeme sin más vergüenza, aunque esté todo el alma en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubren mis paredes blancas y cansadas Réeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Réeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Réeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Fantasía Uy, la cagué Tranqui, mirá, vamos de acá Ay, me perrito Atente, atente, por acá, mira Eh, te dejo Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro La fantasía La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Muy bien Eso estuvo muy bueno Sí Eh, no, pero nos queda, nos queda Eh, ¿querés que edite esto? Te mando a editar, este, a ver qué onda Sí Vamos a mandar, a ver voy a hacer la edición Le hago a hacer la edición Este, a ver, listo Acá estamos A ver Cha, 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 cha Uno, dos, tres No necesito más de nada, ahora qué 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 Bien Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme, ¿por qué? Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme, ¿por qué? Créeme, ¿por qué? Me haría como ahora ya lo sé Ay, gran espacio tú y yo Ay, gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya Gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya No se encierran los ojos No se encierran los ojos No se encierran los ojos Pues sabemos lo que es necesidad Vivido sin miedo Ahora que sea una vida sea una Vivido sin miedo Ahora que sea una vida sea una Ahora no me dejes que hieren Aquí desnudo Y nuevo espacio que ahora estoy y y y lo que llevo dentro y te transformas en un cuadro dentro de mí que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez. Si entre mi realidad hoy yo tengo algo más, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más 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 Todo el mundo en contra, déjala pa' día. Ruego, víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Déjala pa' día y se toma el sentido, y se toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones de... Me enfocas, me diriges, pones de... Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y tu mal sentido, y siente lo que llevo dentro. Y siente lo que llevo dentro. Llevo dentro. Llevo dentro. Llevo dentro. Ahí está, mejor. Bien, bueno, pinchemos la de la entrada. Pinchemos las primeras... Va, la primera partecita. No necesito más de nada. Al final esta toma está buena. Está buena esta toma. No necesito más de nada. Está buena. Ahora que... No sé si... Mil un minuto, amor inmenso, fuera y dentro. Está bien. Créeme esta vez. Porque agarró una de las primeras. Créeme por qué. Quedó bien. Créeme y verás, no acabará más. Está muy mezclando, viste, de las distintas tomas, pero... Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez. Créeme por qué. Me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme por qué. Créeme por qué. Créeme. Créeme. Víbeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego, víbeme sin más vergüenza, aunque sea tuyo Yo te ruego, víbeme sin más vergüenza, aunque sea tuyo Yo te ruego, víbeme sin más vergüenza, aunque sea tuyo No me en contra, déjala pa' que se toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego, víbeme sin más vergüenza, aunque sea tuyo No me en contra, déjala pa' que se toma el sentido Y siente lo que llevo dentro La fantasía Me esperan días y hora ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y el sentido Y siente lo que llevo dentro Bien, bien A ver si se puede Ah, mira, sí 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 A ver, tengo que chequear Acá estás Listo Esto, para qué lo voy a afinar 19 minutos de vida Toma Qué locura Ahí se está afinando Ahora corregimos algunas notitas Un poquito Está bien, encantado Sí Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Lo que me haría Ahora ya lo sé Ay, gran espacio Tú y yo Cielo abierto Que ya No sé si era los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Viva me sin miedo ahora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Viva me sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Bien Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes Blanca Cansada Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Viva me sin miedo ahora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Y nuevos pasos Que ahora es tuyo Te ruego Viva me sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro La fantasía La fantasía Me espera un día Ención ilimitada Dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me enfocas Me diriges Pon estas ideas Viveme sin miedo ahora Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Muy bien A ver, ahora Esto Do No quiero 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 ¿Eh? Yo me trapo Lo más sincera posible Ante el mundo Ah No necesito Más de nada No necesito Más de nada Ahora que Ahora que No necesito Más de nada Ahora que Me iluminó Tu amor inmenso Fuera y dentro Va a estar muy suave El afinador Sí Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Que vuela ya El pensamiento no depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? ¿Por qué me haría daño Con los monitores? Pues sabemos Lo que es necesidad La vida Más irmedora Que sea una vida Más irmedora Que sea una vida Hace una hora Acá esa Cambio de la escala No me dejes No me dejes Llegar Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque sé Cómo no me encontré Cómo no me encontré Deja la apariencia Y toma el sentido Cómo no me encontré Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo que llevo dentro Lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme por qué Créeme por qué Me haría daño una y otra Me haría daño una y otra Me haría daño una y otra Otra vez Si Entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Viva más y me duro Viva más Me haría de vivirme un poco más Viva más y me duro Viva más y me duro Viva más y me duro Que es una vida Viva más y me duro Que es una vida Que es una vida No me dejes siempre aquí desnudo Y nuevos pasos Que ahora es tu Yo te ruego Que ahora es tu Yo te ruego Que ahora es tu Yo te ruego Yo te ruego Que ahora es tu Yo te ruego Viva más y más vergüenza Aunque esté Todo Es vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Espérame que es la primera pasada Todo el mundo en contra Deja la pared Todo el mundo en contra Deja la pared Y se toma el sentido Y siente lo que llevo dentro 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 La fanta La fanta La fantasi La fantasia La fantasia Me esperan días Yo Me esperan días Esperan días Me esperan días Yo Me esperan días Yo Me esperan días Me esperan días Yo La ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me diriges Pon estas ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Y tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro Bien Primera pasada A ver Vamos con otra más No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabarán más Tengo un deseo Escrito en alto Que huele allá Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme Esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría Tanto Ahora Ya lo sé Pero tú está bien Ay Gran espacio Tú y yo Cielo abierto Que ya Nos encierran los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Créeme 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 Que sea una vida Sea una hora No me dejes Llegué Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme 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 Sin más Vergüenza Aunque Sé Todo Vamos En contra Deja La apariencia Y toma Sentido Y siente Lo que llevo Dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Bien Que cubre mis paredes Blancas y cansadas Créeme Esta vez Créeme Por qué Me haría daño Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Acá Hoy yo tengo algo más Y Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme 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 Que sea una vida Sea una hora No me dejes Llegué Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Vive Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Ahora es tuyo Te ruego Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Yo te ruego Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio Aunque esté Todo el mundo Aunque esté Todo el mundo En contra Deja la paria Y se En contra Deja la paria Y se toma el sentido Y Siento Paria y se toma el sentido Y siento lo que llevo dentro 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 a ver busquemos acá otra más me esperan días de una ilimitada esperan días me esperan días de una ilimitada busco 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 este último me esperan días de una ilimitada me esperan días de una ilimitada esperan días de una ilimitada Dime me esperan días de una ilimitada espero ver días y Pero ciclo Me esperan días de una ilimitada dicha Días de una ilimitada dicha No, esta toma no va Es tu guión Ahora la pinchamos, esa Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Por estas ideas La vida mía Me enfocas, me diriges Por estas ideas Es tu guión Me esperan días de una ilimitada dicha La otra opción si no es dejarlos en un afinador Desde esta parte de acá en adelante Con un filtro de teléfono Esa es otra forma de salir Con inteligencia capaz de una toma medio difícil Acá, mirá Debo dentro La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Por estas ideas Por estas ideas Viven así Quieres que sea... Lo anterior no te iba a gustar 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 Pero hay que ser algo Sí Lo dejo normal Me enfocas, me diriges Por estas ideas Ahí está bien Ahí está bien La vida mía Ahí está bien Viven así en miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tu mal sentido Y siente lo que llevo de dentro Ahí es un afinador Y con el filtro va Las dos secciones La parte esta que explota Va Creo que es la mejor forma de cerrarlo O sea, si lo quiero tener hoy Lo cerraría de esa forma Pero bueno Ahora lo vemos Ahora lo vemos Esperá que cierro el video Bueno, nos vemos en el siguiente Hicimos de todo De grabación, edición Todo Este Nos vemos en el siguiente video Adiós chicos Adiós